Y tenemos más porque el séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional realizó la audiencia de pedido de prisión preventiva por nueve meses contra Marta Huatay Ruiz indicada como la responsable del atentado ocurrido en la calle Tarata en Miraflores en julio de 1992. De acuerdo a la Fiscalía Huatay Ruiz, quien fuera en su momento secretaria del aparato de sendero luminoso denominado Socorro Popular, planificó y materializó el estallido de un coche bomba en pleno corazón del distrito limeño y que dejó como saldo 25 personas fallecidas y cerca de 250 heridos. Luego de la exposición del representante de la Fiscalía y del abogado de Huatay Ruiz, el juez Jorge Chávez Tamariz anunció que su decisión será emitida el lunes 3 de abril a las 3 y media de la tarde. Hay que recordar que Marta Huatay fue escarcelada el pasado 16 de octubre del 2017 tras haber cumplido su condena de 25 años de prisión y se conoció en junio del año pasado que Huatay Ruiz había viajado a Argentina y desde entonces se encuentra con paradero desconocido.